Lo recibimos ahora a Sergio Lungui, quien es director del Sumo. ¿Cómo estás, Sergio? ¿Qué tal, chicos? Buen día. ¿Cómo les va? Gracias por venir. Tiempos del pase. Del pase, que es este boleto gratuito para alumnos de entidades públicas y algunas privadas también, con determinados requisitos. Bueno, ya tenés vos ya... Pero vale la pena repetirlo, porque hay mucha gente que dice ¡Ay, es cierto que... Arrancó el lunes. Correcto. El lunes reabrimos la oficina, el 17, la semana pasada estuvimos abriendo el turnero, que es con lo que nos manejamos ahí en el pase, y que realmente lo venimos haciendo muy bien en los últimos tiempos. Y como años anteriores, dos semanas antes, la gente saca su turno y todos aquellos que realmente se quedaron sin viajes al fin de año, con su certificado de alumno regular, porque esto hay que decirlo, que es la condición fundamental para renovar o para hacerlo nuevo a la tarjeta. La verdad que... A ver, contanos cómo es el turnero. Ha estado a mucho ritmo la oficina y ya en estos tres días llevamos casi 400 personas, que no es un tema menor. ¿Cómo funciona el turnero? Porque la oficina es pequeña. La oficina es muy pequeña, pero en esa oficina pequeña y todo, tenemos cuatro renovadores de tarjetas, donde se hace la tarjeta nueva. ¿Y cómo saca uno el turno? Tenés que ir a una página que es www.pase.tandil.gov.ar y entrás ahí con el número de DNI, que es el usuario del adulto mayor que hizo el trámite por primera vez. Y luego tenés que poner la clave, que en muchos casos cada uno tiene su clave personal. Y si no, nosotros hace dos años hicimos un blanqueo, porque veíamos que había mucha confusión. Y como una medida tomamos de que el mes y el año de nacimiento sea la clave para que entrara esa persona que había entrado por primera vez. Que, por ejemplo, si nació en junio del año 88, la clave sería 0,6 por el mes y 88 por el año. Esto es para los que ya tienen, es para renovar. Pero en la misma página tenés un lugar que dice registrate al sistema y en ese caso ahí, vos ingresando, lo primero que te pide son los datos del adulto ese mayor, o el adulto, porque en el caso de los universitarios ya son mayores, y cargas tus datos y te vas llevando solo el sistema para poder también quedar inscripto y desde ahí poder sacar tu turno. Ahora, el que va a ir a hacer el trámite, ¿es el que se tiene que inscribir? ¿O yo me inscribo y después lo mando a Claudio? Normalmente, si tiene más de 18, normalmente el que se inscribe es el que va. Cuando lo inscribe la madre al chiquito, si no es alumno nuevo, que tengamos que ir a sacarle una foto, porque esta tarjeta es personalizada, así que tiene que ir el adulto con el menor. Si tuviera una renovación, que la tarjeta ya está impresa, ese padre adulto que saca el turno puede ir con la tarjeta y el certificado y nosotros le vamos a concretar el turno. O sea, si no tiene la tarjeta, tiene que ir con el nene para hacer la foto y si ya la tiene, va solo. Inclusive, en el pase queda registrada la foto, porque muchas veces hay chicos que pierden las tarjetas o se rompen, y este sistema contempla que la foto queda y muchas veces no tenemos que molestar al chico, sacarlo de la clase para que vaya a hacer el trámite, así que a veces el padre va o la madre y lo hace. Bien. Algo importante para decir es que si quedaron boletos adentro de la tarjeta del año pasado, sirven. Sí, muy buena pregunta. Muy buena pregunta porque el sistema en los colectivos abre el 2 de marzo, ¿sí? Bien. Hay mucha gente que este sistema lo utiliza, pero muchas veces o tuvo hora libre, se fue caminando, o lo llevó el padre a la mañana y no usó todos los viajes y le quedó un remanente, por decir, 50 viajes. Esos 50 viajes a partir del 2 de marzo los puede utilizar y sacar su turno con total tranquilidad de acuerdo a la cantidad de viajes que él utiliza. Para no andar corriendo. Claro. Exacto. Eso lo puede utilizar y después, lógicamente, nosotros le vamos a cargar proporcionalmente, para que se quede tranquilo la cámara de transporte, no es que le vamos a cargar, si le corresponden 200 viajes, le vamos a cargar 200 y le van a quedar los 50, sino que le vamos a cargar lo que le corresponde de acuerdo. Lo que necesita para cubrir hasta determinado. De acuerdo a la ordenanza. La pregunta es, ¿cómo sabemos si nos quedaron viajes en la tarjeta? Porque del año pasado, qué sé yo, ¿cómo hacemos para ver la tarjeta a ver si me quedaron? ¿Dónde la enchufo a la tarjeta? La tarjeta tiene, esa tarjeta de un lado tiene el logo del pase, del otro lado tiene los datos, y antes del DNI tiene un número que empieza con 3000, ¿sí? Ese es el número de la tarjeta pase. Y es muy fácil ir a la página www.gpssumo.com. Acá la abrí, me aparece el plano de Tandil. Sí, a la derecha, si vos vas, dice movimientos, dentro de esa solapa dice movimientos. Al segundo, al segundo. Ah, acá está. Movimientos, y de este lado, bueno, yo ahora no traje ninguna tarjeta, pero ahí ponés el número de tarjeta, ¿sí? Y donde dice consulta, clickeás consulta acá abajo. Sí. Sí, consultar. Y automáticamente... Automáticamente va a salir las líneas como cualquier tarjeta y sobre la derecha va a decir cuánta cantidad de viajes te quedan y si la tarjeta, porque hay que recordarlo que esta tarjeta es doble monedero, ¿sí? Puede cargarle pesos, te van a salir los pesos y la cantidad de viajes que tiene. Perfecto. Eso es uno de los métodos. Ah, podés cargarle pesos. Sí. O sea, se te terminaron los viajes, pero el chico tiene que seguir yendo a la escuela. Exacto, sí. Le cargas. Sí, y una vez que se terminó por ordenanza, porque hay muchos chicos que van a Polivalente, tienen contraturno, técnicas. Esos alumnos muchas veces llegan a fin de mayo, primeros días de junio, y la ordenanza, ya el subsidio que se le da no le alcanza. Ya lo gastó. Esos chicos empiezan a pagar la vieja tarifa escolar que es, por ejemplo, en el secundario hoy, 13 pesos, ¿sí? Correcto. O en un primario, 4,60. Bien. Y la otra es cualquier parquímetro de los 89, 90 parquímetros que hay, ahora hay un poquito más con los de España que están hace unos años, vas al parquímetro, menú, uno que es consulta de saldo, te va a decir, apoye su tarjeta, cuando apoyas la tarjeta, ahí mismo te va a salir la cantidad de viajes y los pesos que tenés. Bien. Y la otra es pasar por las oficinas y muy amablemente la gente que trabaja ahí. Ahí consultan. Sí. Perfecto. A que te atienden divino. La verdad que sí. Preguntas que vienen llegando, obviamente. Acerca del pase, me piden para renovar el certificado de alumno regular. En el caso de mi hija, me han dicho que no me lo dan hasta que no comiencen las clases. ¿Cómo hacemos entonces? Bueno, y preguntan acá, ¿no se pueden usar los viajes que quedaron? Sí. Eso sí. Pero con el tema del certificado. Bien. Puede ser que algún colegio, porque todavía no tiene los horarios, pero los colegios sí pueden facilitar un certificado de inscripción, que se llama. Con eso alcanza. Con eso alcanza para hacer el trámite y nosotros en esos casos, excepcionalmente, le cargamos, para que comiencen, hasta 30 viajes y con eso ellos pueden comenzar y sacar su turno nuevamente y pedir la constancia de alumno regular para concluir el trámite como corresponde. Y si pasa de primaria a secundaria, ¿tiene que hacer de vuelta la tarjeta, consultan aquí? No. La tarjeta es, porque como todos saben, es personal y se refabrica, digamos, con el nuevo turno que es de secundario y con los nuevos horarios y se usa perfectamente. Tanto sea para el pase como para la tarjeta, porque nosotros también tenemos el tema de la tarjeta de, como dije hace un rato, de alumnos de colegios privados, que pueden usar y pagar 13 pesos o pagar 4,60 el viaje, como puede ser un colegio privado. ¿Esa también tenés que ir a hacerla? Esa se hace en la oficina de abajo, ¿sí? En el sumo. Por eso ahora mi hijo va a empezar a ir en cole. Sí. Tengo que ir y sacar una... Eso va directamente a la oficina del sumo y es lo mismo, es con el DNI, lógicamente la primera vez tiene que ir el alumno. ¿Tienes sacar turno por la página? No, no, nosotros ahí atendemos entre las 8 y las 15, la oficina está abierta hasta las 16, pero entre las 8 y las 15, ahí atendemos por orden de llegada y lo venimos manejando bien. 8-0-1 estoy ahí. Cuando quieras, cuando quieras. Hola, la tarjeta tiene boletos, dice, ¿es necesario llevar la tarjeta, supongo que habla de la tarjeta física, para que le coloquen nuevamente boletos? Para cargar los viajes es necesario. Para cargar los viajes. Sí, porque hay que apoyarla en un puesto de recarga y ahí se cargan los viajes correspondientes. Bueno, acá la anterior oyente dice gracias con respecto a la respuesta que hemos dado. Vamos a hacer una cosa, hagamos la pausa y seguimos charlando con Sergio Lungui. Atención jubilados, porque vamos a hablar también del tema de los boletos para jubilados. Hay que renovar también la tarjeta, no hay que renovar todos esos detalles, nos lo va a dar Sergio en un ratito. Muy bien, seguimos nosotros aquí charlando con el doctor Sergio, el doctor no, con Sergio Lungui. No, no, no puedo curar a nadie. Bueno, por ahí algunas cosas, que es director del sumo, estamos hablando del pase, pero también tiene a cargo el tema de los boletos para jubilados. Contanos un poco cómo está este tema, cuántos jubilados se han inscrito, si hay que renovarlo, si no hay que renovarlo. Bueno, este programa que arrancó en junio del año pasado, en conjunto con la Secretaría de Desarrollo Social, allá en Alena, el 1600, que arrancamos ahí la primera inscripción. Realmente viene creciendo mes a mes y hoy estamos llegando casi a los 1900 adheridos. Y la verdad que la gente sigue, porque esto hay que decirlo, es increíble, pero el pase está en el 2013 y todavía hay gente que no lo ha hecho. Y bueno, en el caso de los jubilados, que hay que recordar lo que es para jubilados o pensionados de la jubilación o pensión mínima, y pensiones no contributivas, y veteranos de Malvinas, la verdad que hoy por hoy estamos atendiendo en la oficina del sumo, y venimos despacio, pero vienen generándose nuevos usuarios. Y la pregunta que vos me hacías, si hay que renovarla, no. Hoy en día es una tarjeta que es muy, pero muy cómoda. Ellos tienen 10 viajes gratis, que automáticamente el primer día hábil del mes siguiente, cuando ellos apoyan la tarjeta en el colectivo, se le cargan automáticamente. Y le descuenta uno y le quedan los otros nueve. Y a partir del viaje 11 están pagando 10 pesos con 40, que es el 40% de un boleto plano. Realmente nosotros lo vemos y lo percibimos en la oficina que están muy contentos. Y bueno, lógicamente que hay muchos jubilados que demandan el pedido, porque por ahí hay jubilados que con esto de cuando se hizo la reforma y la reestructuración, por ahí hay jubilados que por poco dinero quedan afuera. Y bueno, pero en esta primera instancia presupuestariamente es lo que pudimos llegar a hacer. Y es un programa que realmente lo venía solicitando la gente y estamos muy contentos. Pero así que no hay que hacer nada. Una vez que tienen la tarjeta, si la tenés no tenés que hacer nada. Si no la tenés, vayan a sumo, aprovechen, porque para los jubilados que cobran la mínima está muy bueno. Sí, sí, sí. La verdad que uno lo ve, lo percibe. Ustedes que por ahí han tenido charlas con los jubilados, Cecilia, vos que por ahí vas a los bailongos y eso, la verdad que es otro tipo de gente. Por eso digo que la oficina se ha hecho amplia y atendemos de todo. Como atendemos gente enojada por las infracciones, atendemos gente como los jubilados. Hablaste de las infracciones. Bueno, y el tema del estacionamiento medido, ¿cómo viene funcionando? Había máquinas que estaban como algunas, como todo, con el uso, que había que arreglarlas. ¿Lleva mucho mantenimiento? Sí, son muchos actores que tiene el sumo. Porque no te olvides que el proveedor del sistema es uno. Lógicamente, los transportistas, los usuarios, el servicio técnico, porque hay que estar encima de las máquinas. Las máquinas, como cualquier máquina de tecnología, se deteriora, se arruina, hay que cambiar. Los parquímetros, ¿sí? ¿Ha habido vandalismo o no hay? Sí, sí, en los parquímetros hay. Estamos constantemente encima y los inspectores nos van avisando o uno mismo cuando anda lo ve. Y estamos con la gente de servicios que nos da una mano en eso, pero los grafitean, los golpean, realmente lo hemos tratado de combatir bastante, pero nos cuesta. Y bueno, después con respecto al control, bien, muy bien, la verdad que los chicos hacen un trabajo muy bueno. En horarios, hay horarios que hay mucho lugar para estacionar. Yo, mirá, recién hace un rato vine acá y la verdad que en otras épocas costaba y ahora hay lugar. Pero bueno. Y porque al salir más caro, la gente dice, no, me camino dos, tres cuadritas, las camino. Y siempre todo esto está trasladado a que nosotros lo forzamos o queremos forzar a que la gente use mucho más el transporte público. Y bueno, no lo hemos logrado porque ustedes bien saben que la cantidad de viajes de los últimos años se ha mantenido en el transporte público, pero realmente lo que tiene el sistema que, sí, por ahí no es barato, pero fracciona por minuto. Esto quiere decir que la voluntad del sistema es que se esté el menos tiempo posible y lógicamente que si vos estás 10 minutos te va a cobrar eso. Es un tema que no vamos a hablarlo con Sergio porque no depende de él, digamos, sino del Consejo Deliberante, el valor del estacionamiento que, perdón, esto se me escapa, es carísimo. Sí, es carísimo. Perdón, esto, pero insisto, no lo maneja Sergio, por eso no nos vamos a agarrar con vos, Sergio. Sí, y hoy hay que decirlo también porque en la última ordenanza fiscal impositiva ahora el estacionamiento va a ir atado al valor del boleto plano, así que... O sea que va a subir. Automáticamente cuando el boleto suba... Y eso hace que también suban, si vos no encontrás lugar vas a un estacionamiento privado y eso también al subir el parquímetro sube el estacionamiento privado, parás una hora, carísimo. No, es muy caro. Pero bueno, eso lo hablaremos con concejales oportunamente. Sergio, gracias. Y con el que diseñó las calles, que nunca pensó que Tandil iba a crecer tanto. Bien. Los pioneros. Sí, sí, el otro día Andrea Sánchez me preguntaba, dicen, en el diario salió hace 20 años que yo estaba con el tema de que no queríamos ampliar el área de estacionamiento, yo trabajaba en un comercio... Estaba del otro lado, estaba en el sector privado. Claro, en ese momento éramos privados. Pero no es que uno ha cambiado la opinión, sino que en ese momento habría 40.000 vehículos, hoy hay 80.000 vehículos, 30.000 motos, habría 90, 100.000 personas y hoy somos 150.000 y no sé, si hacemos un censo habría que verlo. Realmente ustedes manejan igual que cualquiera y es complicado el tránsito. Y en el centro ni les cuento. Y todos queremos parar en la puerta y... Sí, el tema es ese. Eso sigue. El tema es ese. Querer dejar el chico, marchar atrás, la puerta a la escuela y es muy difícil. La verdad que es imposible. Sergio, gracias. Gracias a ustedes, chicos. Sergio Lungui, charlando con nosotros, director del Sumo. Hablábamos del Sumo, del Paz y del Boleto a Jubilados.